Hare Krishna, vamos a tener nuestra clase de Simad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 12, texto 23, titulado Drúa Mahara regresa a Dios. Vamos a leer reverencias a Si Krishna y a Naranada Yandrichi, a Ramai Saraswati, a Vyasadeva, el autor, como se hace cuando se resistan los Puranas. Bueno, queremos aprovechar ahorita también para invitarlos, ya vieron, ya sacamos, nos pasaron ya el póster, el flyer de invitación, el afiche, como dicen en Argentina, para que todos se conecten este primero de febrero, todos los que deseen escuchar una conferencia que va a haber de su santidad, el Guru Prasad Swami y el licenciado Efraín, especialista en las acciones religiosas, él es de la campaña permanente por la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. Ya algunos han escuchado algunas entrevistas y algunas conferencias que hemos tenido con él, una persona bastante respetuosa y muy favorable a la conciencia de Krishna y van a tocar varios temas muy importantes de educación para los devotos, que sí, sería muy bueno participar. También va a ser conducida por el doctor Salvador Garduño, H. Garduño, que es doctorado en Derechos Humanos, va a ser el conductor de la entrevista, o sea, va a estar muy interesante y muy educativa para los devotos. Invita, si tienes amigos que son de otras religiones, piadosos, que quieran participar, invítalos a que escuchen, va a estar muy bonito, ¿sí? Muy bien, es el primero de febrero a las seis de la tarde, horario de México. Bueno, vamos a tener la lectura, voy a leer solo el sánscrito. Traducción. Nanda y Sunanda, los dos sirvientes de confianza del señor Vishnu, dijeron, querido rey, te deseamos toda buena fortuna, por favor, escucha con atención lo que vamos a decir. Cuando solo tenías cinco años, te sometiste a rigurosas austeridades con las cuales lograste satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Significado de Chilapraupa. Lo que fue posible para Dhruva Maharaj, lo es para todos. Todo niño de cinco años puede ser educado para obtener en un tiempo muy corto el éxito en la vida, mediante la iluminación, el estado de conciencia de Krishna. Por desgracia, en todo el mundo no hay un solo lugar donde se imparte esa educación. Es necesario que los líderes del movimiento para la conciencia de Krishna establezcan en distintas partes del mundo instituciones educativas para formar a los niños desde la edad de cinco años. De esta forma, estos niños no se volverán hippies, ni se echarán a perder, por el contrario, todos podrán ser devotos del Señor, y eso cambiará la faz del mundo. ¿Cuál es otra vez la traducción? ¿El sánsito de la traducción? Nanda y Sunanda, los dos sirvientes de confianza del Señor Bisno, dijeron, Querido rey, te deseamos toda buena fortuna. Por favor, escucha con atención lo que vamos a decir. Cuando solo tenías cinco años, te sometiste a rigurosas austeridades con las cuales lograste satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Ah, muy interesante. Cuando escuchamos estas declaraciones, Es interesante también que ese debe ser el resultado de una buena educación consciente de Krishna, que los hijos no se echen a perder, sino siguen el camino devocional. Y podemos ver que cuando los padres son serios, serios desde el principio, en cómo procuraron el hijo, si los papás siguieron garbodoranzas cara, si los papás les educaron adecuadamente, o sea, el hijo, ¿se acuerdan los estudios sociológicos? El hijo es el fruto, es el síntoma, ahí manifiesta el fruto de cómo es un matrimonio. Si los papás y las mamás son gente con buenos valores y buena educación, buena formación, les saben dar amor a los niños, les dan bien. Es muy difícil que un niño se desvíe a otras cosas. Pero hay tres factores que influyen mucho en el crecimiento de los niños, de acuerdo a las ciencias de la pedagogía y del desarrollo del conocimiento de los niños, cómo es la educación de los niños, expertos en esa área. Una es la familia en que crece, en el hogar en que crecen ellos y sus familiares alrededor. Otra cosa que marca al niño es el ambiente social en que vive, alrededor, fuera de la familia, con quién se asocia. Y otro factor es la escuela, la escuela en que va. Eso también afecta mucho al niño. El niño en sí es el hombre del futuro. Una sociedad que no pone toda su atención en el desarrollo futuro de sus hijos, de sus niños, está condenada a ser destruida. Por eso, cuando los ingleses conquistaron la India y otros lugares del mundo, y también lo hicieron los españoles, pero más los ingleses y también los islámicos, vieron que era muy importante entrar en la familia a los niños, educarlos con la nueva, con su ideología de conquista. Principalmente el islám, aunque los islámicos dicen que no es cierto, son negacionistas de ese hecho, pero uno de los motivos principales de cuando se declara llevar el islám al mundo, los musulmanes interpretan las enseñanzas de Mohammed de conquistar por la fuerza todo, y hay mandatos en el Corán que hablan de esas cosas. Chaitanya Mahaprabhu, aunque los musulmanes creen que el Corán cayó así deitado del cielo, así que no hubo un proceso de compilación, y no tiene el más mínimo error, así lo consideran ellos. Chaitanya Mahaprabhu dijo que el Corán, los que lo compilaron, sí cometieron algunos fallas allí, porque Mohammed, siendo un satyabés avatar, como Prabhupada lo describe, un devoto puro de crisis empoderado para establecer dharma en su sociedad, como también lo predice la Tarba Veda, también lo predice el Babishya Purana, él, este, ¿cómo se llama?, no sabía leer ni escribir, él recibe la información que le da el ángel Graviel, y le dicta el Corán a sus, a unos discípulos que lo escriben en cuero de camello, y no sé qué, en otros materiales, y así lo hicieron. Claro que para los seguidores del Corán, dicen que andan matando, porque ellos son muy intolerantes, no admiten que se cuestione esas cosas, tienen la tendencia de ser muy extremistas. Pero bueno, independientemente, Chaitanya Mahaprabhu dijo que los compiladores del Corán, lamentablemente sí, de hecho, en los textos védicos, no todos, pero en algunos textos védicos hubo compiladores que agregaron y quitaron cosas, aunque está prohibido una escritura védica, dice que quien agregue cosas, dicen en los Puranas, en el hermano Sanjita, en el Garuda Purana, que quien inventa escrituras falsas, quien distorsiona las escrituras, va a ir a los planes infernales, aún así hubo brámanas que contaminaron los textos. Por ejemplo, en el Mahabharata, en el Mahabharata Arparya Nirnaya de Madhavacharya, espero así se pronuncie, Madhavacharya, él vio los manuscritos, de los varios manuscritos del Mahabharata, y vio que tenían alteraciones, agregaciones, y que le faltaban textos en alguna parte, referencia a Arisudana Prabhu, y él fue por eso con Beda Vyasa, y trajo un resumen del Mahabharata ya, que presentó la esencia de la enseñanza de Vyasa, y por cierto, ahí dice que le quitaron la ropa y todo eso, ahí lo dicen ese, que fue bajo la guía de Vyasa Deva, o sea Madhavacharya, para nosotros que somos fieles de Vyashnava, seguidores del Parampara, nosotros no dudamos en lo más mínimo que así fue, porque Madhavacharya entró a Uttara Badarikaharra, ¿qué es Uttara Badarikaharra? Uttara Badarikaharra, vamos a alargarnos un poquito del tema que estoy hablando, pero es importante, ahí está Samyapraz, arriba de Badrinath, por el monte Nilacanta, cerca de la montaña Napurna, no, Nilacanta, perdón, está Badrinath, más arriba está el Samyapraz, el lugar donde Vyasa Deva compiló los Vedas, de hecho hay una cueva, hay un templo en su memoria, dentro de la cueva, es el Arran, pero hasta ahí no queda, sino que existe, hay una puerta dimensional ahí, que solo ciertas almas se les permite entrar, como el caso de Madhavacharya, otros sabios, y entran a un valle que se llama Uttara Badarikaharra, en el cual es un valle bidimensional, como explica Sadaputadas, y así los relatos de las acharias, que fueron, que escribieron ese relato, que Dios mandaba de cómo fue, entró allí, y en ese lugar está Vedavia Sadeb, están varios sabios, Naranarayan Richi, varios sabios viven allí, y es interesante que en el folclor local, tanto tibetano, como chino, y de las personas que viven en esa zona, los serpas, esos que viven allí, son gente tribal del área del Tibet, y los Himalayas, hablan que existen esos lugares, en el folclor de los lamas, también hablan de que existen esos valles dimensionales, que ven grandes sabios allí, y que entran solo almas, que tienen ciertos poderes, les permiten entrar allí, entonces Madhavacharya entró en ese lugar, y fue con Vyasa, precisamente a compilar, con Vyajolaguya de Vyasa, un Mahabharata impoluto, no contaminado, porque ahí le explica eso, que le han quitado verso, le han agregado en unas partes, le han alterado, eso se llama interpolado, en inglés se usa mucho la palabra, corromper el texto, pero en el lenguaje vulgar, que no es técnico, si decimos que es un texto corrupto, se refiere que moralmente, se distorsiona de manera moral, como una persona, un religioso corrupto, que agarre por dinero, permite y predica cosas amorales, por eso no se usa en español mucho, la palabra corrupto, se utiliza interpolado, alterado, interpolado, un verso que no se mantiene intacta, su transmisión, entonces, volviendo al tema, allí, hablamos de que, estamos hablando que los niños, son muy influidos, por esos tres factores, entonces, por eso si la Prabhupada, quería que se crearan escuelas, como son las escuelas de Gurukula, la escuela de así, el sistema védico de Gurukula, lamentablemente, como estamos en la área de Kali Yuga, y los demonios, siempre están viendo, cómo parar el movimiento de Sankirtan, no crean ustedes, que Prabhupada dice, que este movimiento de conciencia de Krishna, es una gran guerra contra Maya, contra Kali Yuga, y Kali Purusha, junto con Maya, verdad, bueno, pero más Maya, es una sirviente de Krishna, que pone pruebas, pero principalmente, ¿cómo se llama? Kali Purusha, que de acuerdo a la Bishapurana, Kali Purusha, es lo que en el cristiano, se llama Satanás, la figura del, del mal, ¿no? Kali Purusha, entonces, agentes de Kali Purusha, están siempre, asuras, han querido así, contaminar las religiones, y no nada más las religiones, y lamentablemente, personas que no eran cualificadas, al contrario, con tendencias demoníacas, fueron las que infiltraron en las escuelas, y hicieron demonios, pero no nada más de ISCO, personas así que hacen, abusan de menores, cosas así, que son demonios, asuras, gente demoníaca, se meten en todas las escuelas, de hecho, ISCO tiene el rango más mínimo, en otras escuelas internados, era donde más se metían, esos profesores así, pervertidos, demonios, a contaminar, en hospitales también de niños, en jardines de niños, o sea, no nada más, hay todo un estudio muy completo de eso, pero no es el tema que vamos a hablar ahorita, y en India, lamentablemente, que es un lugar tan sagrado, como Mayapur, también se ha dado eso, no crean ustedes, que porque están en Mayapur, ya es idílico, ya es mítico, ya es que porque fue a Mayapur, ya va a estar puro, no, no, la educación de los niños, es muy importante, no nada más, es nada más que tengan un ambiente así como Mayapur, porque también el problema con eso, se crea un factor importante, un factor interesante, que es que los niños se crea un efecto incubadora, ¿qué pasa si un niño lo tiene muy así, un lugar súper estéril, que no coma nada, cuando sale a la calle y come algo, se enferma inmediatamente, porque no tiene anticuerpos, asimismo, un problema que es real, que pasa, es muy bueno que los devotos pongan en Mayapur a sus hijos, eso es indudable, pero paralelamente, los niños tienen que tener anticuerpos, ¿qué significa crear anticuerpos? que los niños tienen que conocer cosas, y bajo la guía de los padres, voy a poner un ejemplo, primero que todo, antes que todo eso, tenemos que entender, que lamentablemente, y es así la sociedad, mismo en la cultura védica, no todo el mundo es brámana, no todo el mundo es brámana, y en la era de Kali yuga, en Dvapar yuga se dice, que los brámanas, son los que estrictamente siguen los sanzcaras, los brámanas sobre todo, y luego los otros duillas, chates, vaisas, es obligatorio los sanzcaras, pero en Kali yuga, muy apenas los brámanas, son los que siguen los sanzcaras, y no todos los brámanas, pero es el deber, de los duillas, entonces el primer punto es, que la conciencia de los padres, al procrear al hijo, va a afectar al hijo de por vida, en el momento de la procreación, por eso, Prabhupada dio reglas, de cómo decir, Gardona sanzcara, en nuestra sociedad, que es cantando 50 rondas, es lo más importante, claro, hay otras recomendaciones, que da Gopal Abhata Goswami, en su comentario, ¿cómo se dice el Gopal Achampu, o el Harivakti Vilas, creo que si es el, Harivakti Vilas, Sanatan, Gopal Abhata Goswami, que hizo comentarios, ayudó a hacer el Harivakti Vilas, a Sanatan, que explica, las reglas así, que la pareja, debe adorar a la deidad, su edad en el templo, hacer un avicheque ese día, entrar a la deidad, aparte hacer un yagya también, dar caridad a los brahmanas, orarle mucho abismo ese día, cantar obviamente su yapa, en India, pues se cantaban, de tantas yapas, de cincuenta yapas, es el mínimo, Prabhupada dijo, para eso, cantar bien las yapas, cantar las cincuenta yapas, y a la hora, para que a la hora de poner la semilla, esa mente hay que pensar en Krishna, absorber la mente en Krishna, porque eso va a afectar, así que son dos puntos fundamentales, que debe haber cuando se procura un hijo, en que la conciencia de Krishna, la mente está absorta en Krishna, cuando uno abandona su cuerpo, decir la Prabhupada, y cuando uno procura un hijo, eso lo explica, en la historia de, Cardama Muni, de este, como se llama, ay el papá de, como se llama el papá de, Mamanadeva, Radha Kasiapa Muni, y su esposa, Aditi, Diti, Diti, que ella, este, su esposa, haciendo una ceremonia, una ceremonia religiosa, pero no era un tiempo apropiado, entonces le pidió, tener un hijo, ya todas mis hermanas tienen hijos, mis coesposas tienen hijos, yo no más, dame un hijo, pero era el atardecer, un momento inospiciosísimo, y el niño nació por eso, contaminado, con mentalidad demoníaca, que fue Giranya, Cachipu, Giranya, y eso es muy pecaminoso, por eso es muy importante, ver la hora apropiada, no de ser en el ocaso, y hay días, de acuerdo a Yotids, que son más favorables, de acuerdo a los Puranas, para procrear, hay que, hay que investigar todo eso, Rabindranath Prabhu, que es un devoto, que es Puyari, en Los Ángeles, que ya tiene muchos años de casados, devoto, muy, muy buen brámana, él escribió un libro, sobre Grijaste, puso muchas citas, la escritura, sé cuándo es apropiado, y también hay libros de Sancaras, el día más apropiado y eso, pero hay que evitar el día de los eclipses, hay días que se deben de evitar, para que el niño no nazca influido, por mentalidad sura, y la hora, ya que se metió el sol, antes de las 10 de la noche, es la hora adecuada para procrear, eso va a afectar al niño de por vida, ahora, si los papás no siguen eso, ah, y está muy prohibido tener relaciones, cuando todavía está el sol afuera, el día, está prohibido, eso no se debe hacer, es también ilícito eso, y cómo se llama, y obviamente para debayarse, ese día de hacer un yag, ya se recomienda, adorar a la deidad, cantar las 50 rondas, y así debayarse antes y después de eso, bien, hay muchas reglas, así que se deben de seguir, para procrear adecuadamente el niño, y eso es una vez al mes, después del quinto día de la menstruación, ese es Garbo de Anasaskara, como lo explica el séptimo canto del Bhagavatam, en la estación a los seres humanos civilizados, que lo explica también en el primer canto del Bhagavatam, voy a poner la cita, porque luego dice, no, este está especulando, nos vamos a poner la cita para que no haya duda, las citas exactas del Bhagavatam, para que ustedes lo puedan checar, no lo estoy sacando de la manga, ok, otra cosa importantísima, cuando hablamos de, Prabhapa dice, sexo para procreación dentro del matrimonio, Prabhapa habló del matrimonio vivaja, ahí está el Bhagavad Gita, capítulo 18, el cuarto canto del Bhagavatam, en la historia de Puráñana, que dice que la verdadera esposa es la que se obtiene, el ritual religioso de vivaja, esa es la esposa real, no es que ya fui a firmar un contrato civil, ahí en el mundo secular, así como voy a sacar, voy a llevar al hijo a sacar el acta de nacimiento, o la partida de nacimiento, que le llaman en otros lugares, o porque fui a comprar un coche, hice un contrato social ahí, verdad, y declaro hacienda, o sacar mi pasaporte, no, 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 y eso es un sanzcara, no, matrimonio es vivaja, sin vivaja ya no debe haber vida sexual entre esposo y esposa, entonces, ok, es el Bhagavatam 711.13, que dice que, Prabhapa dice, los duillas, el sector más elevado de la población, tiene el deber de observar, la ceremonia del Garbúdana Sanzcara, antes de engendrar un hijo, ¿sí? Y, aquí también dice, Prabhapa, en el Bhagavatam, en el libro de Krishna, Canto Canto, capítulo 89, texto 59, el libro de Krishna 3, capítulo 86, perdón, capítulo 86, también capítulo 86, la traducción, hay una cita de Prabhapa, si alguien no se purifica, mediante el proceso, de la ceremonia de entrega de semillas, o Garbúdana Sanzcara, se le clasifica inmediatamente, entre los sudras, porque solo los sudras, no pasan por este proceso purificatorio, la vida sexual, sin el proceso purificatorio, la conciencia de Krishna, es meramente el proceso de entrega de semillas, de un sudra, o sea que, y Prabhapa lo dice en el Bhagavatam, 1, 4, 25, clasificado, los sudras, no tienen que ejecutar ningún Sanzcara, salvo la ceremonia sagrada de matrimonio, o sea, que por eso, alguien que ni siquiera entra en la ceremonia de matrimonio, ya se junta con una mujer, no, es que ya fui al civil, como inventan algunos por ahí, no, ah, no, es que ya fui al civil, ya puedo vivir con mi mujer, no, señor, eso nunca lo aprobó Prabhapa, nunca, y puedo leer la carta de Prabhapa, le dijo un devoto, que tú tienes todo el hecho de casarte, claro, pero tiene que ser certificado, le dijo que, remind together, que vivan en asociación juntos, asocíense por un año, soñí que stay together, trabajar juntos, cooperar juntos, bajo, o sea, manténgase en asociación por un año, y después ya cásense, para evitar, o sea, que se, o sea, un noviazgo, pero sin nada, vivir juntos como esposo y esposa, porque era eso, Prabhapa dijo, si no se han casado, ¿cómo? Eso dijo Prabhapa, y en cuanto, Prabhapa habló, en las profecías del Bhagavatam, también se las saco aquí, en el que viene en el libro, el viaje de autoconocimiento, las profecías de Kali Yuga, citando el Bhagavatam, que dice que en Kali Yuga, la gente solo se va a juntar, por un acuerdo de palabras, o sea, sin ceremonia religiosa, y Prabhapa dice, que eso es, es finalmente el matrimonio civil, que van a un juez, y hacen un contrato, eso es el matrimonio de Kali Yuga, Prabhapa lo definió, así que el primer sanscara, es que hay que estar uno bien casado, con el sanscara, porque es un sacramento, es una bendición, como por ejemplo, ¿qué diferencia hay, entre comer una comida ofrecida a Krishna, que le ofreces, con unos mantas, con las ores, y te la comes, que se vuelve sagrada, se vuelve purificada, se bendice, se hace sacra, ¿me explico? se transforma, por ejemplo, ¿qué diferencia hay, de una ceremonia, Namakarana, que le hace el nombre, y eso, un sacramento, que ese nombre, se vuelve divinizado, si yo canto Hare Krishna, si revinice el sanscara, el de Diksha, no tiene la potencia espiritual, igual que cuando uno, lo tiene con Diksha, ¿me explico? uno puede cantar, tiene potencia, pero no tiene la potencia, o sea, así mismo, si uno no, hace el matrimonio, no sigue con la bendición, de Krishna, ese matrimonio, por eso no es sagrado, es secular, por eso se llama, contrato social de matrimonio secular, sí, entonces tiene que haber el sanscara, bérico, y todo lo de eso, ya pueden vivir juntos, ya pueden, ¿verdad? y las personas, obvias, porque hay unos que argumentan por allí, ¿verdad? que, ay no, pero es que, es que la gran mayoría de los devotos, no siguen el garbudana sanscara, y por eso hay que permitir, otras conductas prohibidas, por Shilaprofi, por las escrituras, ¿no? otro tipo de, casamientos, ¿verdad? por inventados, así por algunas personas, así, mundanos, se permiten en las, en las leyes seculares, de sin Dios, de los gobiernos seculares, no, no, ¿por qué? dice, porque la mayoría de los devotos, sigue el, pero le dicen una palabra muy inadecuada, nada más para procrear, espéreme, espéreme, hay un gran error en eso, porque para procrear, no es igual que el garbudana sanscara, y el, el sexo lícito, del matrimonio sagrado, porque para procrear, no más se requiere que un hombre y una mujer se junten, sin ningún método anticonceptivo, y hay una concepción, es sexo para procrear, no tiene que, si tú vas con una prostituta, y ella no se cuida, y tú tampoco, van a ser un niño, y eso no es así, no porque sea lícito, ya es lícito, no, tiene que haber matrimonio, luego el siguiente paso, es, verdad, que no sigue, si no sigue el garbudana sanscara, significa que está en la plataforma de Shudra, más no es igual, que esas conductas pecaminosas, tenemos incluso historias védicas, en que la, incluso brámanas, que tuvieron relación, y chatrias, grandes reyes santos, que tuvieron relaciones así, sin seguir el garbudana sanscara, y tuvieron eso, tuvieron hijos así, resultados, pues tenemos el caso de Jiranyakachipu, Jiranyakas, resultados, tuvieron otros problemas, pero no por eso se hicieron demonios, pecaros, digo no necesariamente fueron demonios, o sea, no fue un sexo ilícito per se, yo personalmente, gracias a Krishna, he seguido esa regla, desde que mi madre espiritual, nos tuvimos a casa, me dijo, ustedes deben dormir separados, esa es la regla, y yo conozco muchos hermanos espirituales, que son estrictos en seguir los principios, la esposa del pulmón, y la esposa del pulmón por otro, solo en caso de viajes a un lugar así, pero cada quien por su lado, para evitar precisamente romper los principios, claro, hay personas también, yo conozco que aunque viven así, siguen los principios, hay casos también muy santos, pero me refiero a que, ese es Brahmana, pero ya que la persona se limite adentro del matrimonio, ese tipo de relaciones sexuales, no se comparan con las relaciones pecaminosas, de otros tipos de conductas prohibidas por los chastres, se han molido muchas veces, y cuando quieran se las leo, el que tenga dudas, se las leo directamente, de los puranas, de los dharmachastas, del mahabharata, que prohíben actividades pecaminosas, otro tipo de conductas, mismo entre hombre y mujer, que no son, meramente con los órganos genitales, aunque estén casados, es pecaminosísimo, es muy pecaminoso, que si con otros tipos de conductas peores, en fin, bueno, entonces primero la procreación del hijo, ahora el hijo, a los trece años, más o menos, ¿verdad Madhu? A los tres o catorce, dice el mahabharata, trece o catorce, va a salir su veredad naturaleza, porque antes de eso, está bajo el karma de ellos, todo lo que hace, está bajo el karma, va a caer a los papás, a esa edad aflora su naturaleza, si el hijo es piadoso, si se va a pasar, fue explicado bien, todo eso, el hijo va a ser divino, le va a gustar Krishna, va a buscar a Krishna, solo que haya problemas, de que los papás sean terribles, por ejemplo, ¿qué pasa, o qué está pasando ahorita, en los hijos, en los países progresistas, que los papás fueron hippie, los papás les gusta la drogadicción, y eso, algunos niños agarran ese camino, y se van mal, pero otros niños se revelan, ¿cómo se revelan? porque ellos son cristianos, bien conservadores, bien serios, y se casan bien, se vuelven bien estrechitos, bien dármicos, y todo eso, porque se hastían de sus papás, y pasa lo opuesto, en hijos de papás, que son bien sobre, sobre estrictos, sobre castrantes, fanáticos, así que el hijo se vuelve también reventado, por rebelarse a los papás, por eso la conciencia, que eso no debe ser enseñada con fuerza, ¿no? Canta tu yapa, y pa, 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 con golpes, ¿no? Idiota, bruto, que no canta yapa, mira tu otro amiguito devoto, si es bien bueno, tú no, esas son cosas terribles, a un niño se le enseña la conciencia cristiana con mucho amor, con que es bonito la conciencia cristiana, porque es muy bonito, no así con una manera agresiva, con pasión, ¿no? Que mamás desahogan su coraje contra el pobre niño, a golpearlo, y a maltratarlo, y por otro, eso es muy importante, que se le sigue con amor, otro importante proceso, es los niños cuando entran a la escuela civil mundana, es pesadísimo para un niño, lo que está ahorita tomando mucho éxito, ya tiene de mucho, que Estados Unidos está apoyando mucho también, es home school, y también en ISCOM, mejor que Gurukula ha sido home school, porque no tenemos muchas escuelas de Gurukula, lo que están haciendo home school, devotos se organizan, y tienen una escuela de home school para muchos devotos, y es importante que los que sean profesores de home school, no sean papás neuróticos, con trastornos, no, tiene que ser gente paciente, que se preve, hay cursos de eso, hasta online, que son gratuitos, para enseñar cómo hacer home school en casa, en ISCOM tenemos la ministra, que es la madre Aruda, que enseña home school, nosotros enseñamos nuestra hija home school, a Radacita, sí Radacita, y ella es muy devotita, aparte de ser bien procreada, se le enseñaron todo eso home school, y ella es muy devotita, porque es muy importante la compañía, la compañía dice en esta devoción, Giranya Cachipú, hablando de Haribak Tudaya, habla que la asociación es tan poderosa, que exactamente como nuestro corazón es como un espejo, lo que le pongas enfrente, lo va a querer imitar, por eso la compañía es muy importante de devotos, entonces home school es ideal para los niños, pero es cerrado por padres que tengan un mínimo de cualificación, no cualquier padre neurótico, enfermos, que maltrata a los hijos, la violencia a los pobres niños, eso hace que los niños se rebelen contra los papás, que si no fueron procurados adecuadamente, ya los decatados se vuelven reaccionados a la conciencia de Krishna, otra, la mucha asociación con los no devotos, familiares no devotos, papás que vamos, es navidad mijito, vamos a pasarla con nuestros primos, pura asociación, el niño va viendo que, esos tienen más facilidades, más de dinero, mejores gratificaciones, y el niño se deja, se deslumbra, por eso es muy importante siempre asociarnos con devotos, no tener una buena amistad con los familiares, claro, gracias a todos los abuelitos, porque son piadosos, respetan a los devotos, no les meten cosas a los niños, así, porque hay papás que dejaban a los abuelitos que eran no devotos, a los hijos, y el abuelito le metía cosas contra Krishna, y luego el hijo se volvía rebelde, en fin, hay muchas cosas así, otra cosa importante, el home school, ahorita los más, y todos los niños más devotos, y otras religiones también, son niños que van por home school, y no tenemos muchos gurúculas, ¿sí? entonces es muy importante que los niños, ¿por qué? porque más en adolescencia, en esa etapa, son fácilmente arrastrados a cosas malas, y luego el niño se ha educado bien, el niño así va a ser un buen devoto, muy importante eso, entonces home school es muy importante, pero también se alza a cantar ya, porque hay gente que a home school, pero no le enseña a cantar ya para los hijos, y fíjense que hasta en Mayapur, que están las escuelas, eso hay home school, hay programas para home school, para los niños devotos, o que hay escuelas de los devotos, tal, que también cuestan, ¿verdad? y no todo el mundo tiene derecho a operar a Mayapur, y ahora, lamentablemente en Mayapur, también han pasado cosas malas, o sea, en las escuelas, o sea, como a mí dijo una vez, Narayan Kavacha Prabhu, que de hecho, era un miembro del GBC, ahorita, porque está en salud, ya no está, se retiró, él es un muy buen devoto, si yo, si tuve un hijo, nunca lo pondría en ningún urucula, no, yo donde esté yo, ahí va a estar, porque los demonios se infiltran, es terrible, hay que tener mucho cuidado, no crean que, y también por ejemplo, no ser castrante, ¿no? Yo he visto devotitos que van allá a Mayapur, y están toda la vida en Mayapur, y vienen aquí, y se deslumbran, porque nunca han ido a un supermercado, ¿no? Nunca han comido una galletita, y se ponen a comprar galletas, a comprar fuga, porque se ponen así, y esos son los más sanitos, si me están, por el efecto incubadora, que es mejor, también por una devota, me acuerdan, ay, el pecado, el internet, una devota así, bien castrante, así, con todo respeto, yo vi, el internet es el pecado, el demonio, y todo esto, o sea, y así, Y luego los hijos, cuando ya, no hombre, al diablo, están todo el día en el internet, porque, mejor que tengan así, por ejemplo, hay programas educativos bonitos, que no tienen contenido progre, caricaturas bonitas, que les den enseñanzas morales, uno debe elegir, ahorita ya se puede elegir, hay páginas donde hay puras cosas así, que uno elige, porque también la televisión mundana, ahorita está llena de progresismo, ¿no? Les enseñan conductas contra el dharma, si me explico, hay que tener mucho cuidado que ven, y más los niños tienen los celulares, las computadoras, pueden entrar cuando quieren, si tenemos que tener un control, pero no extremo castrista, castrante, no, si también los niños tienen que tener cierta complacencia, o sea, ciertas cosas que pueden ver, ¿no? No es nada más así, pura restricción, y es muy importante enseñarle a los niños, que es muy bueno tener amistad con los devotos, y asociarnos con buenos devotos, es muy importante, por ejemplo, en Argentina, crearon el programa de jóvenes en conciencia de Krishna, que los niños se asocian, ellos una vez por semana tienen clases, y se asocian entre ellos, para estar en contacto, que les practiquen, y otros niños que son muy buenos, le dan clases a los niños para que vayan aprendiendo, entonces, yo he visto, con todo respeto, que los devotos, no ponen mucha atención en esto, en home school, casi no hay programas así que home school, y que estén predicando, no, todos, unos, predican por pasatiempos, y leer el Mahabharata, que bonito, es bonito, pero oye, a un programa para educar a los niños, hay muy poco interés en eso, y luego meten a los niños, fíjense, y es tan mala la asociación, población con los no devotos, que hay padres, lamentablemente, que le meten el médico, y los no, no deben de comer carne a los niños, y le dan de comer carne a los niños, hijos de padres devotos, imagínense, que porque se van a desnutrir, es una total mentira, una paparrucha total, una mentira, yo de hecho empecé, naturalmente no me gustaba comer carne de niño, no me gustaba, y empecé, así a los 12, 13 años empecé, y ya no quise comer carne más, pero nunca me gustó la carne, y yo soy el más alto de mi familia, y yo ya, cada 7 años fui a vivir al templo, totalmente así, y yo soy el más alto de la familia, yo no estoy débil, mi hija nunca en su vida comió más porquerías, y no tiene ningún problema, al contrario, o sea, eso es pura mentira, hay hasta niños, bueno, que no se los recomiendo, otro extremo, y sale otro extremo, que son niños veganos, en otras sociedades, no religiosos devotos, que son veganos, y no están desnutridos, claro que es bien peligroso, un niño, una madre embarazada, ser vegana, eso es sumamente cuidado, es peligroso, deben los deos ser muy cuidadosos, todo eso, no llegar a extremos, o sea, también se le echaba mucha agua a una planta, la secamos, así igual, si le quiero meter la consecuencia, a los niños así de una manera agresiva, impositiva, no, entonces es una ciencia, pero hay que por eso buscar parejas, que han tenido buenos éxitos, y escucharlos, porque luego, ay, mi hijo se volvió, San Chimpín, no está serio, pues sí, por lo menos hasta el mundo material, a que se contaminara, yo he visto a los hijos creados en home school, los hijos de votos, son buenos de votos, hasta la fecha, en cambio, los hijos creados así, en las escuelas así, es bien difícil que sean buenos de voto, les cuesta más, entonces tenemos que organizarnos, porque quién más es responsable por hijos que los papás, y es como ahorita, lamentablemente, hay unos programitas por ahí, pero no, al contrario, ahorita les sacan a tener escuelas por los problemas que ha habido, y en fin, o sea, no dejemos todos los líderes, los padres también tenemos nuestra responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, y sí, los hijos van a ser buenos de votos, si nosotros los cuidamos, entonces, si alguien quiere tener información de todo esto, mi hija Radacita, por ejemplo, le da clase a los niños de Argentina, les le da la historia, les tiene buena acción, les interesa, por favor, contáctame, yo los contacto con la madre Aruda, puede darle muchos consejos, la madre da seminarios a los papás, cómo da, ahí escribió un libro de cómo hacer home school, todo eso, los de votos deben estar conscientes de esto, esto es el futuro disco, los mejores niños de todo el mundo que están ahorita de votos, son por home school, sí, claro, sabemos, está la congregación, la mayoría de la gente no es bramínica, sabemos eso, y que, pues bueno, que sigan a su capacidad, pero, la idea no nada más hacer así grupos de gente que sigue dos, tres principios, y ahí van, no, la idea es, Rafa creó este momento para formar personas bramínicas, entonces, tenemos que ponernos muy agudos los padres, porque no es responsable ni del GBC, ni que los otros hagan, no, nosotros como padres debemos de hacerlo, es nuestra, es muy importante, quiere decir, los que ya tienen nietos, deben de cuidar a sus hijos, sus nietos, sí, porque las escuelas mundanas están llenas de cosas, ayer mandé un video, no sé si ya lo pasé por aquí, creo que sí, de una, de una dama que es colombiana, de una asociación de Estados Unidos, se llama Mons for Liberty, Mons for Liberty, que dedican precisamente, ahorita estaba diciendo que ahorita es raro el niño que va a la escuela pública en Estados Unidos, porque ahí se echan a perder, aprenden a drogarse, aprenden cosas, puras cosas, ahorita ya está al revés, y con la pandemia, de hecho, el home school se hizo lo normal, y ahorita es lo que está dando, entonces, el futuro de ISCOM está en esos niños que tenemos que cuidar mucho, y los papás somos los más responsables, los que tenemos la responsabilidad, así es, bueno, vamos a parar aquí la clase, creo que ya no hay, si alguien tiene una pregunta, puede escribir en los comentarios, les interesa, lo de home school, todo eso, podemos contactarlos, pueden escribirme aquí en los comentarios, denle, por favor, ahora que los vamos a YouTube, denle un like en YouTube, por favor, compártanlo, para que le llegue a mucha gente esta información, y los invitamos el día 1 de febrero a las 6 de la tarde, por favor, los invitamos, para que escuchen la conferencia, que va a estar entre, su santidad, Grupo Arsán, y el licenciado Efrén, especialista, especialista en religiones, sobre el tema de la tolerancia religiosa, y sus límites, va a estar interesantísimo, muy educativo, para todos, bueno, muchas gracias, si gustan poner, a los que están viendo, a los espectadores, por favor, si quieren preguntar, con mucho gusto, pueden, preguntar, aquí en el comentario, las preguntas que tengan, se las contestamos, ahorita mismo, no hay preguntas, ¿verdad? bueno, dejamos aquí, pueden, como quieren, escribirnos por Messenger, aquí, al contrario, para bueno, Arisudana, gracias a usted, por escucharlo, compartan esta clase, por favor, y, con mucho gusto, los contactamos, compartimos, nuestra experiencia, también con la madre Aruda, que tiene, pueden invitarla, que les dé clases, a sus templos, la madre Aruda, con mucho gusto, les puede dar, porque es importante, home school, todo eso, ¿verdad? y, sus dos hijos, los dos son profesores, ahora académicos, de estudios sindológicos, entraron a los 13, 12 años, a la universidad, y los educó, con el Vagabatán, como programa, home school, son niños, muy devotos, muy inteligentes, son profesores, ahorita, de universidades, y tiene un programa, ella, que tiene su escuelita, home school, Idaho, en el templo de Idaho, un pequeño templo, que tienen ellos, ellos, ahí, le predican a los demás, y, ahí, tienen su programa, de home school, también, y, le invitan a dar seminarios, y, ella, está, está, en la mejor disposición, tiene una muy buena experiencia, un buen currículum, en home school, bueno, muchas gracias, vamos a para aquí, ya, gracias por vernos, ya, y, todas las glores, así, la Prabhupada.